Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy en nuestro Grasshopper Talk estaremos hablando de cómo estudiar tu carrera en Alemania gratis o si no, de una forma súper económica. Tenemos una invitada de lujo, Laura. También estaremos con nuestro Country Manager, con Carolina Sánchez, de Greenpoint World. Y con ambas estaremos aprendiendo y entendiendo mucho más de todas las ventajas que puede ofrecernos un país como Alemania para todos estos estudiantes que quieren estudiar una carrera universitaria en Alemania. Y conocer por qué a través de la educación también estos estudiantes pueden trabajar en este país, sostenerse y vivir una experiencia increíble en Europa. Si la respuesta es sí, yo diría que los estudiantes o alguno de ustedes quiere participar de este gran Grasshopper Talk, los esperamos que se queden con nosotros y estaremos solucionando y tratando de darles respuesta a todas las dudas y preguntas que tengan. Que no dejen de ponerlas en el box de YouTube o en el box de Facebook o en Instagram y estaremos con ustedes. Laura y Carolina, ¿cómo están? Qué bueno tenerlas el día de hoy. Ay, muchísimas gracias, Sebastián, y muchísimas gracias para darnos el espacio el día de hoy. Bueno, me presenté rapidísimo. Mi nombre es Laura Soliani, yo soy Associate Director de Gizma, Gizma Business School, aquí en Latinoamérica. Y hoy el día quise también invitar a Country Manager de Colombia. Carolina. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Carolina Sánchez, yo represento a Gizma en Colombia y claramente estamos aquí para poderles resolver todas las dudas con respecto a Alemania y todos los beneficios que tiene Alemania para ofrecerles a ustedes en sus estudios superiores. Perfecto. Una de las tomas que, cuando hacíamos el tema de la información de por qué, digamos, pautar Alemania dentro de lo que sacábamos en redes sociales, hablábamos de la oportunidad de estudiar en Alemania y las facilidades que tiene. Entonces, ahí vienen varias, empezamos a tener como una cantidad de preguntas y es, primero que todo, Laura, cuéntanos qué es Gizma, porque vamos a ir llegando, para llegar después a explicarle a la gente por qué la carrera, qué es Gizma, por qué Gizma entra dentro de toda esa ecuación. Claro, mira, Gizma empezó hace más o menos, o se fundó más bien hace más o menos 21 años cuando se fundó la escuela universidad y por eso tiene el nombre Gizma Business School. Se fundó con la idea de convertirse en uno de los mejores, una de las mejores business universities a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer unos partnerships, hicimos partnerships con cuatro otras universidades europeas, ¿no? Una es Arden University, tenemos Kingston, University of Law y tenemos por nuevo Ecole of Management. Entonces, hoy en día, a través de esos partnerships, ofrecemos una serie de licenciaturas o pregrados y maestrías que ustedes pueden hacer en inglés dentro de nuestro campus en Alemania, en Berlín. En específico. Pero, bueno, obviamente conforme fueron pasando los años, tuvimos más y más demanda de otro tipo de programas. Tuvimos, empezamos a tener más y más demanda sobre programas de ingenierías, por ejemplo, o, qué sé yo, ciencias naturales, matemáticas, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, tuvimos o vimos la necesidad de crear otro programa, un programa que se llama UPP, University Pathway Program, y ese es el programa a través del cual ustedes hoy en día, bueno, los preparamos y pueden tener acceso a las universidades públicas en Alemania. Entonces, eso es Gizma hoy en día, una Business University que tiene un programa a través del cual igual se puede ingresar a las, y tener acceso a la educación pública en Alemania. Perfecto. Ahora, cuando empezamos a hablar, porque ahorita quiero que saquemos este tema y lo expliquemos mejor porque la gente no lo entiende, ¿por qué elegir estudiar en Alemania un pregrado? ¿Qué me ofrece estudiar un pregrado en Alemania? ¿Cuáles son las ventajas que yo tengo, Karo, dentro de estos procesos? Bueno, pues son millones, la verdad que son millones de oportunidades que tiene un estudiante. En primer lugar, la calidad. En Alemania hay más de 400 universidades públicas que van a brindarle al estudiante una calidad impachable. En primer lugar, porque en Alemania existe la triada perfecta en donde la compañía, el Estado y la universidad se unen para el crecimiento del país. En esta medida, siempre vamos a encontrar una educación de calidad porque claramente estos dos entes siempre van a estar aportando mucho a la educación en Alemania. Y de esta forma, pues claramente vamos a tener millones de programas de muy alta calidad. Pero también, otra de las cosas importantísimas es que los docentes en Alemania, pues son, digamos que una de las carreras mejor pagas en Alemania es la docencia. Y precisamente es de las carreras mejor pagas porque se necesita llegar, o se necesita tener un proceso académico para poder llegar a ser docente, en donde no solamente es la academia como docencia, sino también tener vínculo con el sector real y haber estado en el sector real para poder transmitir este conocimiento a sus estudiantes. Entonces, primero, la calidad académica, que sin duda alguna siempre va a estar muy presente. En segundo lugar, lo económicas que son las carreras, se habla de una educación pública gratuita. Entonces, no se paga una matrícula académica como lo solemos pagar aquí en Colombia, que es por créditos o por materias, sino que en Alemania uno paga directamente un FII administrativo como ayuda a la universidad. Y más que, pues, los estudiantes internacionales no pagan impuestos, entonces es una ayuda adicional. Entonces, los FII administrativos son muy, muy reducidos. Estamos hablando que un semestre en Alemania está entre 200 y 300 euros en pregrado. En bachelor y en maestrías, más o menos estamos hablando entre 300 y 500 euros dependiendo de la maestría. También existe un sinfín de becas a los cuales los estudiantes internacionales pueden acceder a través de la bolsa de becas de las universidades o también a través del DAD, que es el Servicio de Intercambio Alemán, que también le brinda becas a los estudiantes una vez ya han sido aceptados en las universidades públicas. Pero también está toda la parte de vinculación laboral. Una vez se terminen los estudios en Alemania, los estudiantes tienen garantizados un amplio mercado laboral en donde sin duda alguna van a poder acceder a una plaza en el mercado laboral en Alemania a muy buen salario. Y esto, pues, también les favorece muchísimo. Entonces, digamos que hay, no sé si Laura quiera complementar algo, pero digamos que desde el inicio, que es ese programa de calidad, hasta encontrar una plaza laboral en Alemania, vamos a tener siempre una trazabilidad muy positiva para los estudiantes. Ok, perfecto. Ahora, ¿dónde está ubicado GIMSA? Ese estudiante que hoy nos está viendo y dice, uy, yo me quiero matricular, yo quiero irme a estudiar gratis, o por esos 500 euros que estás diciendo, que está en la Carolina, y que, pues, básicamente es gratis, pues, para lo que uno paga en Colombia por una carrera de buena calidad, 500 euros es nada. Yo me quiero ir a estudiar a Alemania. ¿Dónde está ubicado GIMSA? Estamos, buenísimo. Mira, este programa del que estamos hablando, ¿no?, que está enfocado en el que, bueno, con el cual pueden ingresar a las universidades públicas, está en Hanover o Berlín, ¿no?, cualquiera de los dos. Y de ahí ustedes tienen la opción de, este es, por ejemplo, un video de Hanover, ahí está nuestra escuela, y de ahí ustedes pueden aplicar, obviamente siempre y cuando cumple con el perfil académico, a cualquier universidad a nivel nacional. Entonces, ¿qué significa? Que tienen acceso a una red de más de 400 universidades, a través del cual se ofrecen más de 20.000 programas, ¿no? Estamos hablando de pregrados, maestrías, PhDs. Entonces, tenemos Berlín y Hanover. Para que nos ubiquemos, la gente se ubique, Berlín está al norte y Hanover más al norte. Hanover ya está en el mar. Sí, 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 casi, casi. Ahí en Báltico, lleno de oportunidades para los estudiantes, verdaderamente, pues una cantidad de opciones tienen los estudiantes que quieran estudiar en este lugar. Y, pues, dos ciudades increíbles que ahorita estaremos hablando de ellas. Ahora, ¿cuándo le recomendarías a un estudiante hacer su programa en Hanover o hacer su programa en Berlín? ¿Cuál es una diferencia que tú dirías, tengan en cuenta este campus o este campus, en qué circunstancias? Claro, mira, Berlín es la capital, ¿no? La capital de Alemania no siempre ha sido la capital, pero hoy en día es la capital. Es una ciudad de 3 millones y algo, 3.2, algo así. Entonces, es una ciudad multinacional. Es la ciudad startup número uno de Europa, incluso. Entonces, ¿qué significa? Es un poquito más cara que Hanover, ¿no? O sea, tampoco es la gran cosa, pero sí es un poquito más cara. Y, por ende, también como también tenemos muchos de nuestros propios programas, ¿no? Las licenciaturas y maestrías de las que estaba hablando al principio. Entonces, promedio de edad ahí es un poquito más alto. ¿Para qué recomiendo, entonces, ir a Berlín? Para los que tal vez van para un pathway que está más enfocado en una maestría o un PhD. Para los chicos que salen del colegio, ¿no? Para los chicos que salen del colegio, ¿no? Que son igual un poquito más jóvenes, nunca han vivido solo. Hanover, que está en sí, literal, a como hora y media, ¿no? A hora y media, en tren. Yo me equivoqué a la ciudad. Está a mano izquierda la ciudad, perdón, que me había equivocado, lo confundí con Hamburgo. A mano izquierda, como hora y media, en tren, más o menos. Sí, exactamente. Como hora y media, en Hamburgo está como a tres horas, más o menos, en tren, que tampoco es tan lejos, ¿no? Entonces, es una ciudad de 350 mil habitantes, más o menos. Entonces, obviamente, distancias son más chiquitas. Igual, y el promedio de edad, de verdad, que tenemos en el campus, estudiantes que recién salen del colegio, ¿no? Y que van a hacer primero el pathway para luego hacer una carrera. O, bueno, pregrado. Y es más económica. Sin embargo, es bueno saberlo, y la gente lo sepa, nosotros manejamos muy bien a Alemania, no es un destino costoso. De hecho, no es un destino costoso para los estudiantes, es muy manejable el costo de vida de Alemania, comparado con otros destinos, no importa si es en otros idiomas. Es decir, comparado con el Reino Unido, si yo lo miro con Canadá o Inglaterra o Australia, o Estados Unidos o Nueva Zelanda, Alemania es bastante competitivo en temas de costo de vida, y hay una ventaja gigante que quiere que le contemos a la gente, y es, la gente puede trabajar en Alemania cuando se estén del pregrado. Cuéntanos, ¿cómo funciona? Sí, así es. Efectivamente, los estudiantes, cuando ya adquieren el estatus de estudiante, pueden empezar a trabajar 20 horas a la semana. En vacaciones, a veces en algunos estados, les dan 40 horas a la semana en vacaciones. Esto les permite poder adquirir el salario para mantenerse mensualmente. Realmente, pues, obviamente son oficios varios. Una cosa súper importante para los estudiantes, es que les gusta la investigación. Si se empiezan a vincular a los grupos de investigación dentro de las universidades, las universidades tienden a pagar muy bien. Entonces, dentro de los grupos de investigación que ustedes se involucren, van a lograr tener un mejor salario por hora, pues, dentro de las universidades. No quiere decir que solamente van a poder trabajar ahí, van a poder trabajar en supermercados, en librerías, en cafés, o sea, en cualquier otro sitio. Una, digamos, en Hanofa, que igual, pues, es una ciudad pequeña, es una ciudad universitaria. Hay un sinfín de empleos para poder, pues, hacer mientras ustedes están estudiando. Y todos están en el mismo plan. Entonces, realmente, van a poder trabajar. Más o menos la hora está en 9,50 euros. Claramente, esto varía de ciudad a ciudad. Entonces, pues, digamos que las 20 horas les da para ustedes mantenerse mensualmente. Sí, eso es una oportunidad gigante. Ahora, la pregunta del millón es, vamos a empezar a entender, Ginza. Yo llego y quiero ir a Alemania. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Yo no tengo alemán, me puedo matricular a alemán. ¿Cómo funciona el curso de alemán? Ok, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, los que sí dicen que tienen algún nivel de alemán, aunque sea básico, básico, primero vamos a hacer un examen, ¿no? Para verificar qué nivel tienen. O sea, a Gizma, al Padui, se puede empezar con 0, se puede empezar con un C1, si quieren, ¿no? Por decir algo. Entonces, primero vamos a... Sin embargo, para el público colombiano, que es el que estamos dirigiendo en estos momentos, por requisito de visado necesitamos aplicar con un B1 de alemán. Sin embargo, ya les vamos a contar cuál es la alternativa que tenemos en este momento en el marco de la pandemia para que ustedes, digamos, que puedan alcanzar ese nivel B1 antes de empezar a solicitar el visado. Vale, perfecto. Entonces, bueno, entonces, primero, de todas formas, hacemos el examen de nivel. Entonces, verificamos qué nivel tiene el estudiante, ¿no? Que si es 0, si es a 1, a 2, lo que sea. Entonces, como dice Caro, en caso de Colombia, si se necesita un B1, ¿no? Para poder aplicar la visa. Entonces, ahí vamos a ver qué camino vamos a tomar, ¿no? Si el estudiante ya tiene un B1, ¿no? Entonces, hay dos opciones, ¿no? Que sigue con el B1 en Colombia, ¿no? Porque hay opción de que lo haga online. O que sí ya está listo para irse a Alemania. Que, bueno, en estos momentos todavía, ahorita, exactamente en este momento, todavía no es posible. Además de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué es lo que quiere estudiar el estudiante, ¿no? Muy importante. Y ahí vamos también a, ¿cómo se llama? A juntar los documentos necesarios. Si el estudiante va para un pregrado, entonces necesitamos el certificado del colegio y los promedios finales. Para algunas carreras, especialmente el promedio final, es muy importante. Hay muchos chicos que luego quieren aplicar a carreras tipo, no sé, medicina, ¿no? O algo muy específico, donde especialmente en Alemania son súper, súper estrictos con promedios finales que tienes que sacar, digamos, para hacer una carrera, un pregrado, no como medicina. Si van para la maestría, pues luego son más bien los papeles de la universidad. Mandamos todo a Alemania y una vez que la dirección académica dice, perfecto, este chico con estos promedios y de la institución donde estudió puede o va a tener acceso luego a una universidad pública, entonces ya hacemos el proceso de aplicación, ¿no? Entonces, pero primero, siempre lo primero es, ¿qué quieren estudiar, no? ¿Qué promedios tienen, dónde estudiaron y el nivel de alemán? Bueno, pero ahí quiero ordenosar una cosita. Si el estudiante tiene un alemán básico a uno, ¿puede irse a estudiar alemán normal? Sí, claro. Tengo una pregunta de Carolina, de Carolina que nos la hace por Instagram, entonces. Primero, el estudiante puede irse a estudiar alemán normal y llegar a su nivel necesario para pasar al programa de ustedes del Padway. Después de terminar ese programa de Padway, el estudiante tiene que hacer, cuando termina grado 11 en Colombia, tiene que hacer lo que se llama el Student Collect. Exacto, exacto, exacto. Ese algo es una cosa que se llama el Student Collect, que es básicamente mi homologación al bachillerato alemán. Para yo pasar al Student Collect, tengo que presentar un examen de alemán, tengo que presentar un examen oficial que va a ser mi carta de entrada al Student Collect. Ese examen, ¿cómo le ayuda a GIMSA al estudiante para presentarlo? Ok, perfecto, mira, igual sí, igual no lo expliqué toda esa parte, sí. ¿Qué es GIMSA en realidad? ¿Qué hacemos en GIMSA especialmente para los chicos que quieren hacer un pregrado, no? Aparte del alemán, de lo que estamos hablando ahorita, entonces los nivelamos primero, no, alemán, con un enfoque académico, porque aquí nuestra intención es que entren a una universidad, no, pública en este caso. Al final, ¿qué hacemos llegando o terminando el B2, no, en específico? Son tres cosas, como dijo, como bien dijiste Sebastián, antes de poder hacer el pregrado se tiene que hacer este año propedéutico, no, porque hay este gap académico. Entonces, como también mencionaste, se tiene que hacer un examen, ¿no? ¿Qué hacemos en GIMSA? Uno, preparamos a ustedes para poder hacer este examen, ¿no? Hay cinco tipos de Student Collect o este año académico y los cinco tipos ya van enfocados en la carrera que quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, chicos que quieren hacer, no sé, medicina, enfermería, veterinarias, ¿no? Hacen un Student Collect que se llama M-Course. Chicos que quieren hacer, por ejemplo, ingenierías y no sé qué más, hacen el T-Course. Y así hay cinco tipos, ¿no? Entonces, preparamos a ustedes, ¿no?, para poder hacer este examen, ¿no?, para que lo hagan de la mejor forma. Empezamos con clases de matemáticas y, porque también hay una diferencia bastante grande entre clases de matemáticas, o, bueno, o el nivel más bien, ¿no?, de matemáticas, lo que vemos aquí en Latinoamérica en general, a comparación con Alemania, y hacemos, empezamos cuando ya tienen el B2 terminado con el University Placement, que es el momento cuando pueden empezar a aplicar a las diferentes universidades, ¿no?, porque es un poquito diferente aplicar a una universidad pública, ¿no?, que no depende de ningún tuition, ¿no?, para que luego, pues, con que cumples tú con un promedio mínimo, ¿no?, y, no sé, un nivel de idioma que te pueden pedir, casi, casi te tienen que aceptar porque, pues, si no, no hay negocio, ¿no? Ok. Eso es básicamente. Perfecto. Entonces, ahí viene la segunda pregunta que nos hace Pablo, y es, para recuerden a todos los que nos están viendo, pueden hacernos preguntas, sea en Facebook, sea en Instagram o sea en YouTube, pongan las preguntas, aquí iremos tratando de resolver todas las preguntas que tengan para que entiendan de la mejor forma cómo funciona el tema de estudiar la carrera en Alemania, que es lo que hoy verdaderamente estamos hablando, y cómo pueden estudiar casi gratuito o muchas veces gratuito su carrera en Alemania. Cuando el estudiante pasa con ustedes y termina con GIMS, ¿aplica el estudio en colegio? ¿Cuánto vale el estudio en colegio? ¿Cuánto vale el año de estudio en colegio normalmente? No tenemos audio. No sé si la tiene, la escucho. Ya, creo que fue mi... Listo. Ok, pero el año de estudiante en colegio ya forma parte de la trayectoria universitaria. Entonces, aquí Carolina al principio dijo que cuánto pagamos para la educación pública en Alemania, pagamos costos administrativos que estamos hablando, si estamos hablando de grado, son entre, no sé, 150, 300 al semestre. Si estamos hablando luego de maestría, son 400, 800 al semestre, algo así. Entonces, ¿cuánto pagamos de un estudio en colegio? Si aplicamos a uno público, pagamos tarifas de universidades públicas. Si pagamos, si aplicamos a uno privado, estamos hablando de tarifas de universidades privadas. Entonces, públicos, no sé, 150, 300 euros por semestre. Los privados van hasta 400, 4 mil euros por semestre. Aquí tenemos una pregunta que nos hacen, Isabel Patricia, es buenas tardes. Quieres saber si solo están en Berlín o hay otras ciudades donde tienen el programa. Están, Gizma está, tanto Hanover como Berlín, están dos ciudades. Y Clara nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos para que un estudiante de Colombia ingrese al sistema educativo alemán? Aquí estamos explicando, entonces, el estudiante tiene que hacer alemán lo que requiera de alemán si lo necesita. Si el estudiante lo requiere, pues ya pasaría directo al estudio en colegio si lo tiene. Sabemos que hay estudiantes que nos pueden estar viendo hoy, que estudian en colegios alemanes en Colombia y terminan con el Abitur, que es el bachillerato europeo. Y en ese caso, pues no tienen que hacerlo porque pasan ya al proceso de aplicar directamente a la universidad y en ese caso, pues no haríamos nada de este escenario que estamos hablando hoy. Sí. Respondiendo a la pregunta de Clara, hay dos requisitos fundamentales para un estudiante convencional colombiano. Si digamos un estudiante que no ha salido de un AIP, no ha salido de un colegio alemán, sino ha salido de un bachillerato convencional, hay dos requisitos fundamentales para que una universidad te apruebe. Primero, haber pasado al Estudio en Colegio. Segundo, tener un nivel C1 de alemán. O en ocasiones, muy esporádicamente, un nivel C2 de alemán. ¿Qué sucede y cómo es el proceso? Para entenderlo como un poco mejor. Hay que tener en cuenta, y vale la pena resaltar, que el Estudio en Colegio es un adicional a la carrera. Porque es el año introductorio de la carrera, es un preuniversitario. Entonces, no lo podemos aislar la carrera. Si estamos hablando de una carrera de tres años, tenemos que sí o sí pensar que para un estudiante internacional la carrera va a durar cuatro años. De esta forma, porque nunca lo veo aislado, porque ese primer año es la introducción netamente, como lo explicó Laura, al área de conocimiento a la que va a ingresar el estudiante. Entonces, si es un estudiante de ingenierías, durante todo ese año va a haber materias introductorias sobre ingeniería, pero adicional a eso va a haber algunas materias de alemán técnico. Entonces, los requisitos para entrar a la universidad. Primero uno se postula a la universidad para luego ingresar al Estudio en Colegio. Entonces, de esta forma, uno primero se postula a las universidades a las que quiere ingresar. Las universidades le dan una carta condicionada en donde dice, para poder ser aceptado definitivamente necesitan pasar el Estudio en Colegio y tener un nivel C1 de alemán. Con esta carta el estudiante se dirige al Estudio en Colegio del Estado porque normalmente los Estudio en Colegio están dentro de las universidades, están dentro, o sea, el Estudio en Colegio es como una especie de departamento académico de las universidades o del Estado. Y de esta forma, con esa carta de preaprobación, el estudiante se dirige a los Estudio en Colegio para su aprobación. Una vez ya haya finalizado, el Estudio en Colegio presenta dos exámenes. El TestDAF, que es el examen de proficiencia de alemán, y el TestDAF, que es el examen que le evalúa el, digamos, el progreso que tuvo durante el Estudio en Colegio. Con estos dos exámenes pasados, con el nivel que le exige la universidad, ahí sí ya tiene una carta de aceptación definitiva a la universidad. Entonces, ahí ya pasa a iniciar su semestre de universidad. Ese es el proceso. Es decir, es un trencito que tienen que imaginar. Exacto. Ese estudiante convencional tiene que cumplir con ese trencito que es alemán, Estudio en Colegio Universidad. Así es. Ahí tengo una pregunta. ¿Qué nos hacían ahorita? Para el que quiere estudiar postgrado en Alemania, aunque sé que tenemos un tema de carreras hoy, ¿qué pasa? ¿Cómo GIMSA puede ayudar al que quiere estudiar postgrado? Bueno, tenemos dos variaciones del pathway. Opción A, que son los que tienen que ser como, o van a la carrera, o bueno, pregrado dicen, ¿no? Pregrado y luego tienen que ser Estudio en Colegio. Y tenemos la opción B, que son los chicos que ya hicieron el pregrado y que van para maestría, ¿no? O los que hicieron maestría que van para un PhD. Entonces, en ese sentido, nosotros aquí en GIMSA igual los preparamos, ¿no? Los nivelamos en cuanto al alemán. Al final hacemos el mismo University Placement, ¿no? Para que los ayudemos con las aplicaciones y la asesoría para aplicar a las universidades públicas, pero para postgrados. Que estos estudiantes, ¿no? Que van al postgrado, que ya hicieron pregrado, no necesitan hacer Estudio en Colegio. Muy bueno. Ahora, tengo una pregunta que nos hacían y es, ¿cómo escojo la ciudad y la universidad? Porque yo hago mi estudio en Colegio y yo aplico a las universidades en Alemania. Entonces, ¿cuándo llega ese momento de yo escoger las universidades a las cuales quiero aplicar? ¿A cuántas universidades puedo aplicar? ¿Qué pasa si no me aceptan? ¿Cómo funciona el proceso? Esa es una pregunta súper importante y sobre todo la figura y digamos que el trabajo que hace GIMSA durante este proceso es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros primero ayudamos al estudiante a perfilarse en una universidad. Como les decía al principio, en Alemania hay más de 400 universidades, más de 17.000 programas, entonces tenemos un mar de información en donde muchas veces no sabemos por dónde iniciar. Una de las ventajas de GIMSA lo que hace es que coge al estudiante y le hace como una ayuda psicopedagógica según sus intereses, según su back, como su back fit académico, según qué quiere realmente, si se quiere ir por el lado de investigación, si se quiere ir por el lado simplemente pues normal para ir a conseguir un trabajo, para hacer su posgrado, lo que sea. Dependiendo de esa figura y de esos intereses a corto y a mediano y a largo plazo, se le perfila al estudiante en tres o cuatro universidades, ¿no? Una vez ya tengamos tres o cuatro universidades, tenemos que estar muy atentos a los deadlines para las aplicaciones de inicio de sus carreras. Entonces, una vez ya empecemos con el proceso de aplicación, la idea es que un estudiante aplique por lo menos a tres universidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con un puesto en una universidad privada. ¿Y cómo es el esquema en Alemania? Pues claramente se le da prioridad a los alemanes, posteriormente a los de la Unión Europea y luego el resto de los extranjeros. Entonces, obviamente tenemos que estar como muy atentos a que sí tenemos que postularnos a varias universidades. Entre más universidades nos postulemos, pues más chances vamos a tener. Y Isma lo que ayuda precisamente es a realizar esa aplicación, que realmente sea una aplicación integral, que tenga todos los puntos que está solicitando la universidad. Hay dos formas de aplicar a las universidades. Por un lado, la mayoría de universidades piden la aplicación por un proceso que se llama, o por una entidad público-privada que se llama UniAssist. Entonces, UniAssist lo que hace básicamente es hacer una revisión académica de los documentos y le da el aval a la universidad diciendo que sí, que ya el estudiante pueda aplicar. Y por el otro lado, hay otras universidades que aceptan la aplicación directa. Entonces, digamos que hay dos formas de aplicación. Hay universidades que piden los documentos, hay universidades que piden otros documentos. Entonces, Isma lo que hace es ordenar los documentos, hacer la aplicación integral. Si necesita hacer una carta de motivación, le ayuda haciendo la carta de motivación con el fin de que los chances para ingresar a una universidad pública sean mucho mayores. Entonces, significa eso que así el estudiante salga de Gamesa para aplicar, cuando hace su proceso y ya se va para el Estudio en Colégica. Y así el estudiante está en el Estudio en Colégica. Después Gamesa, él vuelve y le dice, ven, ven, yo te ayudo a hacer el proceso de aplicar a la universidad. Porque para el proceso de aplicar a la universidad, yo tengo que tener como prerequisito el Estudio en Colégica. Ahí vale la pena, pues, aclararlo. Pero para aplicar al Estudio en Colégica, primero se necesita aplicar a la universidad. Entonces, Gizma lo que hace es ayudar al estudiante a aplicar a la universidad. Una vez tenga la preaprobación de las universidades, ahí el estudiante sí entra al Estudio en Colégica, que también es un proceso en el que colaboramos. Nosotros colaboramos en absolutamente todas las fases que tiene que ingresar el estudiante. Entonces, primero siempre se va a aplicar a la universidad. La universidad va a dar una carta de aceptación condicionada para poder entrar al Estudio en Colégica. Entonces, digamos que el proceso después de terminar el Estudio en Colégica simplemente va a ser entregar dos pruebas. El resultado del test DAF y el resultado del test SAS. Ellos, esos dos exámenes se mandan a la universidad y la universidad dice, listo, ya. Pasaste los últimos dos requisitos que te hacían falta. Entonces, ya quedas aprobada definitivamente. Ok. Ahora, viene una pregunta que nos hacían ahorita y es, las becas. Alguien nos contaba que había becas para pregrado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, las becas para pregrado son mucho más reducidas que para posgrado. O sea, el gobierno alemán tiene muchas más becas para pregrado que para posgrado. Sin embargo, pues hay un buen rendimiento académico. Lo que vuelvo y les insisto, si les gusta la investigación y quieren entrar a grupos de investigación, tienen más chances de poder acceder a una beca. Las becas no son para ese pago administrativo entre 300 y 400 o 500 euros que no le paga la universidad, sino las becas en Alemania son becas para manutención exclusivamente. Porque como no estamos pagando una matrícula académica, sino estamos simplemente dando un aporte administrativo, las becas valen entre más o menos 500, 800, 1000 euros, entre 800 a 1000 euros, para que los estudiantes se puedan mantener mensualmente. ¿Cómo un estudiante ingresa a estas becas? O sea, una vez ya haya aprobado en la universidad, ya haya sido aceptado en la universidad, se dirige o a la Oficina de Relaciones Internacionales para acceder a la bolsa de becas o a través del DAD presentando una postulación por el DAD. Listo. Ahora, Laura, viendo el tema del COVID y viendo ustedes el manejo que se les está dando al tema del COVID en Alemania, ¿cómo ves el futuro para los estudiantes que quieren ir a estudiar a Alemania? ¿Qué le podrían decir a esos estudiantes que ya estén pensando en este momento, que después vean este video, vean este Grasper Talk, o los que hoy en día tenemos viendo el Grasper Talk, ¿qué le recomendarías después del COVID? ¿Cómo ves tú todo el tema posterior al COVID? Mira, Alemania, de hecho, es uno de los países que mejor ha manejado esta situación. Bueno, mínimo dentro de Europa, es uno de los países que mejor ha manejado esta situación. O sea, fue uno de los que peor fue afectado al principio, pero fue uno de los primeros que ya volvió a abrir negocios, escuelas, ya dentro casi todos los estados en Alemania, tienen ya permiso de tener clases face to face, ¿no?, al 100%. Entonces, lo que yo les recomiendo es, especialmente los que, como lo que dices, si están pensando irse, uno de los requisitos más importantes para hacer un pathway, para un alumno colombiano, es el idioma, ¿no?, el nivel de idioma. Entonces, nosotros integramos, obviamente, a raíz de toda esta situación, todo lo que ofrecemos, ¿no?, de A1 hasta C1, incluso el Student College Preparation, matemáticas y el University Placement, hoy en día están disponibles online. Entonces, lo que yo les recomiendo es, empiecen online, inscríbanse ya, empiecen online, llegan hasta un B1, que de todas formas, cada módulo, ¿no?, a uno, a dos, son nueve semanas. Entonces, si estamos hablando que tienen que llegar hasta un B1, son unos cuantos meses. En unos cuantos meses vamos a ver cómo va la situación, ¿no?, cómo están las embajadas. Y en cuanto abran las embajadas, hace su trámite de visa y viaja a Alemania. Yo les puedo contar desde Grasopen. Hemos tenido varios estudiantes haciendo con este proceso. Ha sido un éxito absoluto, la verdad, los estudiantes que han puesto en Alemania, y han sido capaces de visualizarse en este proceso y de lograrlo. Tenemos estudiantes haciendo carreras en ingeniería, en negocios, en artes, en música, y la verdad, ha sido súper bonito ver cómo ya tenemos estudiantes que han regresado con sus carreras, muchas de ellas antiguas a dos títulos, hubo algunos si ya se han quedado trabajando en Europa, bueno, en otras partes de la gente. Es una experiencia increíble lo que nosotros hemos visto con este tema de estudiar en Alemania, las ideas que tiene por la familia, porque verdaderamente es supremamente económico. El visado, ¿cómo funciona, Carol, el visado para los, no solo colombianos, hablamos de ingenieros latinoamericanos y colombianos, ¿cómo funciona el visado? ¿Qué tipo de visa se repugna para ese programa? Perfecto. Mira, la visa que normalmente se saca para nuestros pathways es un visado que se llama visa de estudios de idioma con estudios posteriores. ¿Por qué se saca este visado? Porque cuando uno saca una visa a Alemania con una condición específica, si uno quiere cambiar esa condición, tiene que devolverse a su país de origen para poder hacer el cambio. Entonces, por esta razón, como primero vamos como estudiantes de idioma y posteriormente nos vamos a vincular como estudiantes de educación superior, es importante tener en cuenta que vamos a sacar esta visa. Requisitos importantes para esta visa. Mercado colombiano o estudiantes colombianos tienen que tener en cuenta que para sacar esta visa necesitamos un B1 de alemán, un requisito que puso la embajada desde el año pasado. Y por eso yo quiero hacer un paréntesis y muy en línea con lo que dijo Laura, pues para los estudiantes y también de cara a la pandemia, porque es algo que no podemos excluir de nuestras vidas hoy en día. Alemania pues claramente ha manejado muy bien todo este tema, pero sin duda alguna los sistemas de educación a nivel mundial se pasaron a los sistemas híbridos de educación y pues Gizma no fue la excepción. Y nosotros estamos teniendo la posibilidad de darle a los estudiantes también un programa híbrido o pues un blended learning pathway en donde los estudiantes pueden iniciar en línea los tres primeros niveles que son los que necesitan además para el visado que sería el A1, el A2 y el B1 si lo quieren iniciar. Es un programa increíble porque más allá de permitirle seguir con su plan de estudios, de iniciar su plan de estudios, es un programa en tiempo real, no son grabaciones. Tenemos al docente, tenemos un aula virtual llena de estudiantes internacionales en donde el docente está en Alemania, los estudiantes están en Latinoamérica por uso horario. No podemos tener a todos los estudiantes de todo el mundo que tenemos, pero sí solamente tenemos que tener a Latinoamérica porque pues es lo que nos permite el uso horario. Y de esta forma pues van iniciando sus niveles de alemán y después terminan en Alemania el pathway tres, cuatro meses. Entonces esto les permite ahorrar dinero, les permite pues iniciar sus estudios, les permite afianzarse en el idioma. Una vez lleguen pues obviamente se van a volver muchísimo más fácil. Desde ese momento ustedes van a empezar a tener la asistencia de guisma para poder perfilarse en las universidades, para poder hacer la aplicación en el momento que les toque si todavía no podemos viajar. Entonces es una ventaja muy grande, ¿no? Cierro el paréntesis y sigo con el tema de avisado. Entonces para Colombia necesitamos un nivel B1 de alemán. Posteriormente necesitamos una cuenta bloqueada con un depósito de dinero de 10.260 euros. Se llama bloqueada porque es una cuenta que precisamente se bloquea el nombre del estudiante en un banco en Alemania, se habla a través de una plataforma y el estudiante solo va a poder sacar 853 euros mensuales. Esto es... Eso es si va a estudiar todo el año. Eso es si va a estudiar todo el año. Si requiere menos tiempo de alemán, pues no necesita tanto tiempo. No, precisamente para el pathway porque aquí estamos hablando para el pathway. ¿Qué sucede? Que normalmente un estudiante como va a ir a hacer más que un curso de alemán, ¿sí? O sea, digamos que aquí siempre lo tenemos que ver como un paquete, como todo un programa de estudio. Entonces, como el estudiante va a permanecer más de un año en Alemania, así vea dos, tres o cuatro meses de alemán, él va a tener que continuar, ¿no? Él continúa con su estudio en colegio, él continúa con su universidad. Por esta razón, si toca, digamos que lo que... Este tipo de cuenta bloqueada es la que asegura al gobierno alemán que el estudiante va a tener cómo mantenerse durante un año. Sí, independientemente que trabaje, independientemente que se gane una beca, el estudiante se va a mantener y eso es lo que les interesa al gobierno alemán. Entonces, sí es importante tener este dinero bloqueado durante un año. Luego, pues necesitamos... Los documentos se presentan en alemán, entonces todo lo que son documentos académicos que son oficiales y legales como notas, diploma y acta de grado tienen que ir traducidos a lo alemán oficial, certificados por el Ministerio de Educación y apostillados. Entonces, son como los documentos que sí o sí tienen que ir como en regla en traducción alemán y con apostilla. El resto de documentos van en alemán como la carta de motivación que a través de Grasshopper y con ayuda de Gizma la súper revisamos porque la carta de motivación es la carta de entrada para que uno le den la visa. Es una carta que tiene que ser muy pulida, muy concreta de una hoja en donde realmente se describa el plan de estudios. Digamos que el tema histórico y cultural se puede poner en un párrafo, pero realmente lo que les interesa saber ustedes que van a ir a hacer Alemania tampoco tienen que inventarse toda una historia de que van a volver a Colombia y aportar al país, sino que desde que ustedes muestren que ustedes tienen un plan de estudios muy claro así vayan a hacer su doctorado y trabajar en una empresa por los siglos de los siglos en Alemania, pues que lo tengan muy claro. Entonces, en eso también les ayudamos nosotros. Y bueno, el resto de documentos ya es como una copia del pasaporte. una cosa súper importante es que en Alemania nos exigen que tenemos que vincularnos al seguro médico nacional y esto es algo muy importante porque no es ese seguro médico internacional que uno le sirve como que se tuvo un accidente y pues tuvo un reembolso, sino que puede acceder al sistema de salud en Alemania y esto es muy importante porque pueden ir a las citas del médico normal, tomar sus exámenes y esto, esto sí lo tienen que presentar para su visa. Bueno, ahora, ya para ir cerrando y queremos explicar a la gente, hemos tratado de explicarle muy bien a la gente todo este proceso de Alemania y la verdad, todo el que quiera hoy preguntarnos o en estos días o cuando quieran, no duden en ir a nuestro chat en la página web, contáctenos, nuestro servicio es totalmente gratuito y lo atenderemos con todas las dudas y preguntas que tengan para resolverle. De hecho, los que quieran ya preguntar pueden ir a nuestra página www.g.com.co y pueden ir y preguntar que ya Carolina y Camilo estarán atendiéndolos. ¿Qué precio tienen los niveles de alemán? ¿Cómo funciona el tema de precios? Ok, perfecto. Mira, los precios de un pathway completo, ¿no? Si estamos hablando, vamos a hacer un pathway de cero a el Student College Preparation y Matemáticas presencial normalmente está en 7200 euros, ¿no? Ahora, porque de todas formas tenemos que hacer unos niveles antes, ¿no? De que lleguemos a Alemania y de todas formas en estos momentos todavía no es posible viajar, damos la opción de hacerlos primero online, ¿no? Un nivel online está en 1152 euros, ¿no? Tiene un 20% de descuento a un nivel presencial y lo pueden ir pagando, ¿no? Por nivel primero si quieren hacer el A1, pagamos el A1, después el A2, el A2, y así hasta el momento, hasta que llegue el momento que viajemos a Alemania y ahí se liquida lo que queda pendiente por pagar, ¿no? Perfecto. Es decir, con los 7200 dólares euros, ¿yo qué estoy pagando? 1152 euros estás pagando nueve semanas de curso incluyendo materiales, tarea, lo que necesitas, bueno, todo lo que incluye hacer un módulo de nueve semanas. Es decir, 1952 euros vale... 1152... 152 vale las nueve semanas. Un nivel, un nivel, sí, que son equivalentes a un nivel, ¿no? Un estudiante avanza cada nueve semanas por nivel, 8 semanas con clases digamos que virtuales presenciales con su docente en Alemania y luego tienen una semana de preparación para el examen y esta semana es súper importante porque ahí tiene una serie de guías para resolver, tienen vinculación con su tutor que les va a resolver todo lo que digamos pasa mucho en los idiomas que uno en la primera semana da una cantidad de cosas y obviamente en la octava semana hay cosas que no se acuerda y que fijo se las pregunta en el examen que son cosas muy técnicas, entonces durante esa semana ustedes van a estar resolviendo eso entonces el curso total son nueve semanas cada nivel que cuesta 1,152 euros. Y quiero agregar una cosa más que tal vez es como algo interesante cualquier persona o cualquier estudiante que bueno no sé ya hice la 1 no hice el examen pasé el examen no estoy seguro siento que no sé no lo hablo todavía muy bien cualquier nivel se puede repetir sin ningún costo adicional que sea online o que sea presencial Bueno nos pregunta Clara el horario ¿cómo funciona el horario en Alemania? En Alemania bueno que sea online o que sea presencial siempre tenemos sí el horario alemán ¿cómo funciona? Sí siempre tenemos dos grupos un grupo es en la mañana un grupo es en la tarde cuando viajemos a Alemania luego es bajo disponibilidad bueno también en realidad también con los cursos online ¿no? entonces hay que ver dónde hay disponibilidad entendemos que hay chicos que tal vez ahorita también empiezan con clases del colegio ¿no? me imagino que muchos países también va a ser online ¿no? entonces ahí podemos ver si podemos ajustar los horarios porque si son mínimo como tres horas y media con profesor entonces si podemos ajustar los horarios con los horarios que tal vez tienen de colegio ¿no? hay una pregunta que nos hace Héctor Héctor la verdad no te entiendo la pregunta para trabajar en Alemania teniendo una carrera profesional en Colombia si quiere si lo que estás buscando es irte a trabajar a Alemania con tu pregrado de acá la verdad es muy difícil tiene que ser otro proceso es un tema migratorio es otro cuento diferente a todo ese tema yo te recomendaría que estudiaras un posgrado para poder buscar un camino diferente ahora Sebas Everywhere nos dice ¿cuánto cuesta en total todo el proceso para viajar a Alemania? si yo no tengo si tengo cero de alemán ok si tenemos cero de alemán entonces tomemos tomemos el precio de las clases presenciales si quieres para hacerlo un poquito más fácil 7200 euros y el año de manutención ya lo vas a tener ¿no? cuando vayas a hacer el trámite de la visa que son esos 10.236 euros entonces para estar un año en Alemania tuition más toda tu manutención o sea renta super lo que sea 17.000 euros más o menos ¿puedo trabajar cuando estoy en Gimsa o todavía no puedo trabajar? no oficialmente no la verdad cuando todavía estás haciendo un pathway la visa que tienes ¿no? que es la de idiomas con fines académicos no da permiso de idiomas hemos tenido la verdad casos de estudiantes que han ido a Alemania con esa visa y les han dado como sellos ¿no? en sus pasaportes con permisos de como 10 horas que puede trabajar como 10 horas a la semana pero bueno la verdad depende totalmente de la persona que te toque en migración entonces la verdad oficialmente no no se puede trabajar claro esa pregunta que nos hace Ana Lucía buenas tardes ¿ayuda con el tema del alojamiento dentro de la institución? sí mira nosotros cuando vas a vas a hacer el pathway con misma nosotros tenemos una base de datos muy robusta de apartamentos compartidos nosotros pues lo que hacemos es ayudar a los estudiantes a que pues tengan una habitación en un apartamento compartido que es lo que normalmente usan los estudiantes en Alemania cuando tú ingresas a la universidad pública en Alemania puedes acceder a las residencias estudiantiles que en realidad pues a los estudiantes colombianos no les gusta mucho porque no es como ese confort y esa fraternidad que existen como en las en las películas de Estados Unidos y en las universidades estadounidenses que claramente tenemos esa visión son un poco más funcionales son muy económicas pero normalmente lo que sucede en Alemania es que los estudiantes buscan un apartamento para compartir con otros estudiantes así que Gizma te va a ayudar a poder conseguir un apartamento pues una habitación que se acomode a las necesidades que tú estás buscando no tenemos apartamentos compartidos también tenemos algunos apartastudios para los estudiantes que no les gusta compartir y básicamente son esos dos los que ofrecemos perfecto bueno yo tengo una última pregunta no sé si la gente los que deseen pues pongan los comentarios para que nos vamos a las últimas preguntas y es ¿por qué le recomendaría a un estudiante estudiar un pregrado en Alemania? corto y preciso ¿qué le dirían ustedes a estudiar Alemania ¿por qué? porque Alemania la verdad es uno de los países donde vas a encontrar la mejor una de las mejores universidades a nivel mundial universidades públicas a un costo que está súper 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 accesible y vas a tener obtener un 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 bueno un certificado como un título más bien que te va a durar el resto de tu vida que te va a dar acceso a mejores sueldos y una mejor un mejor futuro que sea en Colombia que sea en cualquier parte del mundo y también pues sin desmeritar toda la industria que tiene Alemania uno cree que no la conoce uno le adjudica a otros países la industria que nos rodea y realmente pues Alemania tiene muchísimos avances en todas en todas las áreas o sea yo te digo arquitectura y diseño el Bauhaus es alemán en temas de fotografía leica es alemán en temas de medicina pues hay una cantidad de avances los rayos aquí son alemanes unas máquinas que ayudaban la detección del COVID es alemana todos los grupos de investigación que se han creado en Alemania pues han brotado muchísimas cosas muy importantes hoy en día el gigante Tesla pues si ustedes se dan cuenta Tesla es construido de partes de la industria alemana y realmente ahorita Elon Musk va a abrir una gran fábrica en Berlín y él se lleva sus cerebritos de Alemania para trabajar con él en la planta en Estados Unidos así que trabajo van a encontrar mercado laboral van a encontrar grandes oportunidades van a encontrar seguridad calidad de vida y realmente beneficios por montón cuando ustedes son estudiantes así que la invitación es que exploren más este país y se den cuenta que no solamente en la parte económica sino todos los beneficios que ustedes pueden obtener al estudiar en Alemania así es yo verdaderamente soy un enamorado de Alemania creo que es un destino ideal para un estudiante adicionalmente las oportunidades que te da para vivir una experiencia como destino el tema de vivir en Europa poder trabajar sostenerte pasear moverte fácilmente es un destino increíble buena gastronomía entonces le recomendamos desde Grasoper que nos contacten que busquemos esta opción y que podamos ver que el mapa es mucho más grande que no necesariamente es para uno o dos destinos específicos Laura Carolina muchas gracias por estar con nosotros en nuestro Grasoper Talk esperamos tenerla prontamente otra vez en un Grasoper Talk que estemos hablando de otro tema diferente y esperamos que les vaya muy bien el día muchísimas gracias muchísimas gracias a todo el equipo de Grasoper por darnos este espacio el día de hoy y cualquier duda pregunta pues estamos aquí para apoyarlos vamos a ver